El senador de la República y ex intendente de Artigas, Julio Silveira, consideró los controles fronterizos que realiza el ejército brasileiro en la cabecera del Puente Internacional de la Concordia. Silveira sostuvo que se trata de una acción fuera de lugar por la ostentación de armamento de guerra, lo que significa hostilidad hacia Uruguay. Esto ha generado toda una cuestión de interés seguramente de la prensa a raíz de comentarios que a título absolutamente privado y personal yo realicé por las páginas sociales, más específicamente en Facebook. El tema de las interceptaciones y de las revisaciones y de los controles fronterizos y de aduana es absolutamente imprescindible, no solo necesario, es imprescindible, hay que llevarlos adelante y nosotros aplaudimos que lo haga Brasil, Uruguay o cualquier país si estamos en busca de armas, si estamos controlando los temas ambientales, si estamos controlando el abigeato, si estamos controlando el transporte de drogas a través de la frontera. Y eso está bien y lo respaldamos y lo aplaudimos. Lo que nosotros entendimos totalmente fuera de lugar es el despliegue armamentístico, lo que usted dice, el despliegue de armamento pesado que en cualquier circunstancia en el relacionamiento internacional de dos países genera seguramente si el otro país no es tan pequeño y tan débil como el Uruguay una alarma y una alerta. Todos sabemos que a nivel internacional si se trata de los grandes países la demostración, la ostentación de armamento de guerra significa un acto de hostilidad y nosotros tenemos en las puertas de nuestra frontera, en una frontera donde por 200 años no han habido ningún tipo de problemas, un despliegue de armamento pesado que uno no puede creer que sea destinado a interceptar a personas porque nadie puede pensar que se vaya a usar un tanque de guerra ni siquiera contra el Chapo Guzmán, sino que el armamento que lógicamente las autoridades que hacen controles y que revisan tienen que hacer. Entonces lo que a mí me pareció es que el armamento de guerra, el armamento pesado, ostentosamente ubicado frente a nuestras narices es un acto hostil. Por lo menos un acto de muy poca actitud amistosa hacia un pueblo como el uruguayo que tiene por Guaraí y por el Brasil un profundo afecto que le viene del fondo de la historia.